De vuelta un par de inadatados, no sabemos quién, pero cortaron, rompieron el candado ahí de la casilla. Y bueno, no sé, no hablé bien con Rodolfo, pero se han llevado todo lo que es herramienta de mano, sea taladro, sea amoladora, bueno, un martillo neumático, creo que de mucho valor también. Todo, se llevaron todo lo que había arriba de la casilla, todas las herramientas de trabajo, se llevaron todo. Es decir, económicamente es un valor muy alto y además atrasa un poco la obra también. Y sí, sí, no sé el valor, no sé decirte el valor, pero sí, la obra, bueno, ahí me dijo Rodolfo que a la tarde iba a ver cómo se acomodaba, tenía que comprar todo y seguir, así que no sé si hoy o mañana, pero va a arrancar. Esto sigue así, pero bueno, una lástima porque estamos trabajando contra el reloj, venimos con el tiempo ahí muy apretado para llegar con los vestuarios, de hecho ya el domingo no los vamos a tener, pero hemos hablado ahí a la liga, no va a haber problema. Y esto te atrasa, te trae desgusto, te desgana, bueno, es un momento malo para el club, para la gente que está trabajando también. Sí, además teniendo en cuenta que el esfuerzo que los que están construyendo, y más allá del esfuerzo de ustedes también, que anoche estuvieron trabajando en el campeonato nocturno que están haciendo. Y anoche estuvimos con los chicos hasta las 2 y media, 3 menos 4 de la mañana, bueno, ahí en el club, bueno, terminó el campeonato, después te quedabas acomodando, bueno, salimos, no se vio nada, o sea, que se ve que están esperando el momento que vos salís para hacer daño, para ir. O sea, resta esperar ahora que la policía tenga algún dato como para poder rastrear, alguna cosita así, ¿no? Y restaría eso, ojalá que encuentren algo y bueno, se pueda hacer algo. En cuanto a rotura no rompieron nada, solamente sacaron el candado y robaron lo que había adentro. Cortaron el candado y robaron lo de adentro, bueno, yo no fui más ahora para allá, pero creo que otra cosa no hay. Ya no es la primera vez. No, no, nos ha pasado 3 veces en el club, han entrado ahí en la cocina, bueno, claro.